Se que me extrañas, que no olvidas mis besos Que soy muy difícil de poder olvidar Que soy como un miecio tan inolvidable Entre más me pruebas, más me quieren probar Ese pinche vato por el que me cambiaste Yo sé que en la cama no me puede superar Le hace falta escuela, mándamelo pa' enseñarle Cómo hacerte sentir una mujer de verdad Sé que me vas a extrañar Cuando lo beses de mí te acordarás Y pedirás al cielo que yo esté en su lugar Porque ese tipo no te sabrá igual Sé que me vas a llorar Al darte cuenta que no podrás regresar Porque lo que tiro no lo vuelvo a recontar Es tiempo perdido si piensa regresar Ese pinche vato por el que me cambiaste Yo sé que en la cama no me puede superar Le hace falta escuela, mándamelo pa' enseñarle Cómo hacerte sentir una mujer de verdad Y sé que en la cama no me puede superar Y sé que en la cama no me puede superar Porque lo que tiro no lo vuelvo a rejuntar Es tiempo perdido si piensa regresar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.